este joven está con un abrazo expresándole el perdón y el amor que tiene por aquella persona esta mujer que por equivocación hizo esto con el hermano de este chico atención qué más puedo decir sin palabras el rostro de esta mujer lo expresa absolutamente todo está totalmente acongojada hola queridos jóvenes queridos hermanos qué tal cómo están espero que se encuentren muy muy bien le saluda el padre bayron en esos días estamos leyendo el sermón del monte jesucristo vino a darnos la gracia para poder cumplir aquello que se presentaba antes como una ley de muerte para que se convierta en una ley del espíritu de libertad una ley de amor que va más allá inclusive de la pura ley de la pura norma amar hasta nuestros propios enemigos solamente quiero presentarte este vídeo voy a leerlo yo tengo aquí la traducción de lo que están diciendo en inglés para que veas hasta dónde tiene que llegar el amor cristiano esto ocurrió hace tres años y sin embargo es una señal clara de cómo el evangelio todavía sigue impregnando en la sociedad este joven entiendo no es católico no lo sé realmente se sabe que es cristiano sí y ha hecho algo heroico da ha dado un testimonio de lo que significa amar como cristo nos pide en el evangelio este joven está con un abrazo expresándole el perdón y el amor que tiene por aquella persona a esta mujer que por equivocación hizo esto con el hermano de este chico atención todos y cada uno de nosotros hemos hecho algo que no debíamos si de verdad lo sientes hablo por mí cuando te digo que te perdono no creo que todo el mundo lo haga insisto hablo por mí no lo hago en nombre de mi familia pero te quiero como a cualquier otra persona y no voy a decirte que ojalá te pudras ni que te mueras como mi hermano personalmente te deseo lo mejor no iba a decir esto delante de mi familia ni de nadie pero ni siquiera quiero que vayas a la cárcel quiero lo mejor para ti porque es lo que él habría querido insisto te quiero como persona y no te deseo ningún mal no sé si es posible pero puedo darle un abrazo por favor por favor por favor sí qué más puedo decir sin palabras el rostro de esta mujer lo expresa absolutamente todo está totalmente acongojada porque se encuentra con alguien que le está mostrando un amor que va más allá de cualquier razonamiento puramente humano a veces hasta egoísta y lo bonito de eso es que este chico no ha salido en el vídeo pero lo dice realmente él le invita a esta mujer que se acerque a cristo a jesucristo y saben qué más la jueza de este tribunal luego de dar la sentencia entiendo de hecho se le acerca a la mujer y le entrega su biblia y le dice léela comienza por aquí regresando a este jovencito nos sacamos del sombrero ante él y aprende tú o cristiano de cuánto eres capaz aprende tú católico de todo lo que te ha dado el señor cuánto estás tú prodigando a los demás sobre todo en amor en misericordia con ese sentimiento lee el evangelio de estos días lo que está ocurriendo en la liturgia de la palabra en el evangelio jesucristo en el sermón del mundo y todo tendrá un sabor y te vas a dar cuenta que todo tendrá un sabor mucho más cercano más real hermano hasta dónde eres capaz de amar permítanme darles ahora la bendición el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso por intercesión de la santísima virgen maría san jose y todos los ángeles y santos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo hasta pronto la bendición de dios todopoderoso por intercesión de la santísima 20x2 20x4 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 21x4 21x4 Gracias por ver el video